Bien, continuando entonces con este curso de programación de Arduino, con Visual Studio Code nosotros queremos también aprovechar algo que es bastante importante cuando estamos desarrollando nuestros proyectos y es el poder visualizar los resultados que tenemos a través del monitor serial, en el caso que vayamos a capturar alguna información, datos de un sensor o queramos confirmar alguna lógica usualmente colocamos algo de información en el monitor serial para verificar que esté funcionando o la otra es para verificar efectivamente la comunicación entre dos equipos, puede ser entre el computador y el Arduino. Para este caso hemos realizado este pequeño programa que básicamente lo que hace es que creamos una una variable byte, lo que va a hacer es leer el valor del puerto serial, por eso acá nos está preguntando si hay algo en el puerto serial, si está disponible entonces haga esa variable byte read igual al serial.read Luego que vamos a hacer, vamos a hacer como un eco, entonces vamos a decirle ahora escriba en el puerto serial ese valor que escuchó y eso es lo que nosotros vamos a hacer solamente para las pruebas, que vamos a hacer primero vamos a probar en el Arduino como funciona el programa, ya lo tengo precargado en el sistema, ya lo cargué en el Arduino uno pero quiero ver es en el ID de Arduino como se ven los resultados y acá pues si ustedes ya manejan el tema de Arduino por lo menos los conceptos básicos saben que aquí en herramientas vamos a encontrar el monitor serie o haciendo clic acá en esta lupa vemos acá que está el monitor serie recuerden que debe estar el monitor serie configurado a 9600 baudios si su programa está configurado a 9600 baudios o el valor que ustedes requieran para hacer la comunicación con lo que tiene en su programa entonces este programa lo que hace es que cuando yo escribo algo él me va a responder con lo mismo que yo escribí muy bien entonces vemos que está efectuando el eco efectivamente en el Arduino está funcionando bien el programa del Arduino y lo que queremos ahora es ver cómo funcionaría en el Visual Studio Code para eso primero vamos entonces a cerrar acá el monitor serial de Arduino porque podríamos tener problemas conflictos no podemos tener varios programas que estén monitoreando el puerto al tiempo entonces ahora si vamos al sistema bien entonces estando aquí en esta parte ya vamos a verificar vamos a oprimir F1 y vamos a colocar acá serial y nos vamos a dar cuenta que nos salen los diferentes opciones para trabajar con el puerto serial utilizando el configurador de Arduino de Visual Studio Code y aquí vamos a tener este que dice open serial monitor lo vamos a abrir y acá nos está abriendo el serial port que nos dice que es el common 11 acá está recuerden verificar aquí la velocidad si ustedes hacen clic ahí nos pide que velocidad la que vamos a trabajar en este caso es 9600 yo ya lo tenía configurado y lo que vamos a hacer ahora es enviarle hacer el mismo funcionamiento del eco entonces vamos a abrir aquí vamos a dar send test tu serial port entonces voy a enviar acá la palabra hola vamos a dar enter y acá nos damos cuenta que acá en el monitor serial tenemos nuestra respuesta hola vamos a seguir vamos a colocar F1 de nuevo vamos a enviar otro texto del serial port y vamos a colocar soy Miller igual que habíamos hecho en el anterior ejercicio y acá nos damos cuenta que a diferencia del Arduino acá empieza a colocarnos toda la información digamos que unida y podría llegar el caso de que si no manejamos un una buena ubicación de nuestros datos en el en el Arduino mostrar bien nuestros datos a través del Arduino en el puerto serial vamos a confundirnos porque la forma en que muestra el Visual Studio Code los resultados va a ser diferente a como veníamos trabajando con Arduino particularmente digamos que yo no trabajo cuando estoy manejando el puerto serial directamente con Visual Studio Code tampoco trabajo con el del Arduino que muchas veces para cosas sencillas si lo uso vamos primero antes de ver otro programa que quiero que descarguen y aprendan para manejar todo lo referente al puerto serial entonces vamos a hacer la última opción vamos a otra vez F1 tenemos aquí colocamos serial y vamos a cerrar el puerto si ven acá esta parte lo podemos realizar acá ya que cerramos el puerto serial lo importante es no dejarlo abierto para poder manejar otros programas acá si nos damos cuenta tenemos esta parte de aquí en la parte inferior como un enchufe o un conector que nos dice open serial monitor lo podemos realizar directamente también desde este punto y con la x cerramos el puerto serial entonces tenemos varias opciones para hacer lo mismo lo único que si no tenemos es para enviar el cuadro de texto lo que vayamos a escribir ahí si tendríamos siempre que manejar el send data tu serial port muy bien entonces ahora sí vamos a ver el programa vamos a ingresar a google y vamos a colocar el cool term es un programa libre es un freeware que alguien realizó me parece muy bueno para trabajarlo y acá nos da las diferentes opciones para descargarlo si lo vamos a descargar en windows lo descomprimimos acá ya descomprimía el archivo el cultern y vamos a ejecutar este punto de exe y vamos a darle por el momento use default muy bien el ya aquí nos abre el programa si se dan cuenta no es necesario instalarlo en la carpeta ante la obra hemos dejado pues ahí va a trabajar y lo que vamos a hacer es en estas opciones vamos a seleccionar lo que estamos trabajando en este momento estamos en él con 11 9600 y tenemos más información que podamos dar entonces la vamos a usar vamos a darle aquí ok y vamos acá a conectar muy bien entonces aquí ya tenemos para monitorear nuestro puerto ya está configurado y vamos a ir acá a conexión y vamos a dar sent string y vamos a escribir lo que queremos enviar entonces vamos a enviar hola y la vamos a enviar y nos damos cuenta que acá el monitor serial nos está dando la respuesta soy miller me enviar sale exactamente igual porque esta es la forma original como debería salir en de acuerdo a lo que estamos escribiendo el arduino nos lo ayuda a a organizar pero que ventajas tenemos en esto que si nosotros vamos a tener así un futuro de pronto sensores o equipos que vayan a manejar cadenas de caracteres por hexa entonces podríamos en este momento cambiar y traducir lo que estamos escribiendo a hexadecimal automáticamente entonces nos va a servir mucho para nuestros proyectos en nuestros trabajos cuando ya estemos de pronto en un nivel un poco más avanzados de desarrollo con arduino lo otro que podemos también observar es que si hacemos clic aquí en view x entonces vamos a ver los resultados de lo que hemos escrito en hexadecimal si yo acá le escribo otra palabra le envío entonces él no está aquí mostrando en hexadecimal lo que estamos colocando y si lo cambiamos a ascii acá vamos a ver los resultados en ascii entonces son tres formas en que hemos visto para poder monitorear el puerto serial ustedes usen la que más les guste si es con la del arduino arduino si es con la de visual studio code visual studio code o si es con esta de cool term utilicen esta si les parece una opción bastante buena para trabajar entonces vamos a continuar vamos a tener bastantes cursos van a ser básicos de arduino y vamos a tener bastantes como para poder también realizar algo un poquito más complejo y poder también hacer sistemas de escada de monitoreo de nuestras variables utilizando otros programas para interactuar directamente con el arduino entonces muchas gracias por haber visto este vídeo no olviden suscribirse y compartir este canal y 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